Disfruta este sábado con caja de sorpresas A maestrar un perro es como enseñarle cosas que casi todos los perros no pueden hacer Me gusta ser presentadora porque aquí se vienen experiencias nuevas y divertidas Una cosa muy diferente es ver televisión y otra cosa es hacerla Creo que se necesitan 10 jugadores Un programa de niños con niños y para niños todos los sábados a las 11 de la mañana Por Teleantioquia que es Pasión por lo Nuestro ¡Gracias!